El Instituto de Virología Vanela de la Universidad Nacional de Córdoba tipificó el virus que fue motivo de las notificaciones de sospechas y de casos de encefalomielitis y es encefalomielitis equina del oeste, el virus que está circulando en nuestro país. Se tuvo una reunión con el sector privado, se hizo una convocatoria amplia de la CONAE, la CONAE es la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de los Equinos. Se hizo una convocatoria amplia con todos los representantes del sector y además con las cámaras de productos veterinarios y bueno, se discutieron una serie de temas que están relacionados específicamente a este hallazgo de falomielitis equina del oeste en Argentina. En primer lugar, es fundamental y muy necesaria la comunicación, por eso estamos haciendo este tipo de información, tener información correcta y fehaciente es muy importante, por eso también se convocó inmediatamente a la Comisión de Sanidad y Bienestar Equino. Se hizo una restricción de movimientos de egreso de aquellas provincias que tenían resultado positivo a la enfermedad y además las principales medidas o herramientas que se tiene para la prevención de esta enfermedad la constituyen en primera medida la barrera hacia la picadura de los insectos. Es una enfermedad que se distribuye con los mosquitos, tanto los humanos como los equinos en este caso la contraen a través de la picadura de los mosquitos. Los mosquitos a su vez toman el virus de las aves y en algunos casos de roedores, son los principales involucrados en esta enfermedad y luego esos mosquitos las transmiten a los equinos y a los humanos. Por eso, la principal herramienta para evitar esta enfermedad y para prevenir esta enfermedad para las personas y para los equinos es el uso de repelentes. La segunda herramienta es la vacuna. El CENASA está trabajando fuertemente con las cámaras, con los laboratorios productores, con los laboratorios importadores de vacuna para tener la mayor disponibilidad de vacuna en el menor tiempo posible. Esto estamos hablando seguramente de días y se irá sumando mayor disponibilidad a medida que pase el tiempo. Surgió de la reunión con el sector y el trabajo permanente con el sector y con otras instituciones la necesidad de establecer un protocolo para los eventos secuestres, eventos deportivos u otro tipo de eventos secuestres y, en ese caso, junto con el programa de equinos de la Dirección Nacional de Sanidad Animal y con el sector y las instituciones, se va a establecer rápidamente un protocolo sanitario y con medidas preventivas para que se puedan llevar a cabo de la manera más segura posible los eventos secuestres. Se está trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud. También en las personas, el uso de repelentes es sumamente importante para evitar la picadura del mosquito y, por tanto, la posibilidad de infectarse con el virus. También estamos en contacto de CENASA con los gobiernos provinciales, con los ministerios de salud provinciales. Se trabaja para poder trabajar específicamente con medidas preventivas en cada uno de los establecimientos que están resultando positivos. Sí, estamos en contacto también con el Servicio Veterinario de Uruguay. Ellos también han presentado una serie de notificaciones de signología clínica y mortandad en equinos. Están en el trabajo de llegar a un diagnóstico, pero bueno, ciertamente al haber tenido el diagnóstico de encefalomitis equina del oeste en Argentina, puede llevar a la conclusión de que sería el mismo agente el que está produciendo estos sospechas en Uruguay. De manera que estamos trabajando colaborativamente con todos los países de la región, con quienes tenemos un contacto estrecho y directo diario para ver cuál es la situación regional.